Ayer gobernadores de la Alianza Federalista, recordemos que hay 10 gobernadores en el país que integraron esta organización, que se salieron de la Conago y que se fueron a formar esta otra organización que se llama Alianza Federalista de Gobernadores. Bueno, ayer lunes, por separado, cada quien en su estado realizaron actos públicos, dijeron de resistencia, de cierre de filas para reclamar las acciones que aseguran el gobierno federal. El presidente López Obrador está llevando a cabo en contra de esos gobiernos. En general, lo que solicitaron los mandatarios fue un diálogo profundo con el gobierno federal y construir acuerdos. Le pidieron al presidente que respete el espíritu republicano, federalista y democrático, que se sienten a replantear el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, o lo que se llama el Pacto Federal, y reconsiderar, o sea, que el presidente eche marcha atrás a la extinción de los 109 fideicomisos para ponderar un cambio de ruta en la estrategia federal. Eso fue lo que los gobernadores ayer le dijeron más o menos al presidente. Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, uno de los voceros más activos de esta alianza federalista, dijo esto en su evento allá en Guadalajara. Hoy Jalisco cierra filas una vez más. Hoy Jalisco unido le dice al presidente que no queremos pelear, pero tampoco vamos a permitir que nos atropelle. Estamos listos para dialogar y construir acuerdos, pero también estamos listos para dar la batalla jurídica y política si es necesario. Sumamos nuestra voz a la de otros nueve estados de la República para exigir que el presidente nos reciba, no se escuche y genere las condiciones para que se corrija el presupuesto de egresos de la federación y se atiendan las demandas justas que hoy queremos exponer. Bueno, eso fue lo que dijo ayer Enrique Alfaro desde Guadalajara. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuestionado sobre el mensaje que le enviaron los gobernadores y en particular el mensaje de Alfaro, les dice, a ver, primero, no hay ninguna posibilidad de que se cancele o que se salgan del pacto federal. Primero, dijo el presidente, porque lo que tendrían que hacer es hacer una consulta, preguntarle a la gente de sus estados si están de acuerdo que se quieran salir. Y dos, tendría que haber una reforma constitucional. Y no lo dijo el presidente, pero si se los deja ver, no tienen mayoría, por tanto no prosperaría. No tienen mayoría los gobernadores de oposición en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Básicamente, el presidente les dice, tranquilos, hombre, no los voy a recibir, los van a atender otros funcionarios, los está atendiendo el secretario de Hacienda, no les voy a dar posibilidad de que vengan a plantearme aquí sus pleitos que el presidente dice. Son asuntos estrictamente electorales. Escuchamos la respuesta del presidente. No hay ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal. Primero, porque si tienen vocación democrática, tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobiernan. Segundo, porque sería una reforma a la Constitución que tendría que aprobarse en el Congreso. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues estamos en temporada de elecciones y entonces se están agrupando en contra nuestras. Entonces, eso es todo. ¿No se reuniría usted con ellos para tratar de... No, porque no hay materia. Los está atendiendo el secretario de Hacienda y yo no voy a permitir que utilicen la institución presidencial. No sé qué estén viendo, qué estén sintiendo, qué les estará pasando. Y andan muy nerviosos. Bien, pues esto fue lo que dijo el presidente esta mañana. La respuesta a los gobernadores. Esta misma mañana, a media mañana, en un evento allá en Jalisco, luego de la respuesta del presidente López Obrador, el gobernador Enrique Alfaro acusa de recibo la respuesta presidencial. Y dice, le tomamos la palabra en Jalisco al presidente. Habrá consulta. Le preguntaremos a los jaliscienses si están de acuerdo que Jalisco salga del pacto federal. Así lo anunció. Le dije la respuesta del presidente de la mañanera y tengo una respuesta muy concreta, respetuosa para el presidente de México. En Jalisco le tomamos la palabra. En Jalisco vamos a iniciar a partir de este momento la ruta para hacer una consulta a los ciudadanos de Jalisco para saber si están de acuerdo en que nuestro Estado permanezca en esta relación abusiva con la federación. La respuesta que yo le diría a esto de que por vernos o darnos una cita se puede lastimar la investidura presidencial. Yo creo que al presidente reunirse con los gobernadores no le quita nada. No lo hace menos presidente. Luego del anuncio del gobernador, esta mañana allá en Jalisco pues se ha revivido una iniciativa que tiene tres años rondando en esa entidad federativa y que fue presentada y lanzada hace tres años a través de la plataforma Change.org y que se llama JalExit. Fuera Jalisco, digamos, sería la interpretación en español junto con otra iniciativa que algunos grupos impulsan en el norte de la república llamado NorExit. Ambas iniciativas, y esta en particular JalExit, plantea desde su lanzamiento que Jalisco es un Estado que aporta más producto interno bruto a las finanzas nacionales, pero esto cuando regresa en aportaciones del gobierno federal a través del presupuesto se diluye para Jalisco y este dinero que no llega a Jalisco se distribuye en el resto de entidades federativas que no aportan tanto como esa entidad. Esta iniciativa insiste en un orden centralista que tiene el gobierno federal y que sería conveniente salirse de ese pacto. Y como un antecedente, no solamente esta iniciativa, sino efectivamente como el presidente lo plantea, el país está conformado en la figura de la república federalista a partir de un pacto federal. Un pacto que firman, que signan los Estados que son libres y soberanos. Esto de pronto en la historia y en la figura legal lo perdemos de vista. Pero el país se constituye, digamos, se forma legalmente a partir de esta existencia de este pacto federal en el que los Estados asumen plegarse a lo que indica la constitución del país, las leyes y los poderes del país. Pero en efecto, pues la posibilidad de que un Estado salga del pacto federal está siempre ahí latente. No es fácil, no es como decir ah, pues me salgo, me levanto de la mesa y me voy. Pero es posible. Esto evidentemente podremos imaginar lo que significaría comenzar a un proceso de decisión, de alejamiento, de salirse pues de un país o en este caso de la República Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos. Para entender o para visualizar un poco cómo están esos procesos, solamente hay que dar una visita, una ojeada a lo que ha pasado con el movimiento separatista en Cataluña, en España, para entender lo difícil que ha sido el proceso, cómo se ha roto y separado la sociedad española, cómo se ha dividido y polarizado, como si en México pues el proceso de polarización no fuera ya suficiente con lo que tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!